Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a hablar del Club Deportivo Leganés 2, Real Zaragoza 1 ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y acabo de finalizar el encuentro estamos grabando esto nada más que ha terminado con una nueva derrota del Real Zaragoza de la que va a haber bastante que hablar y de varias cosas así que no sé ni por dónde empezar si por la situación actual del equipo, del club, del entrenador la verdad que es que no sé ni cómo plantearlo hoy Antes de empezar a hablar en concreto de lo que ha sido el partido quiero comentar primero las sensaciones que da el equipo que es que un equipo como el Leganés que con todos mis respetos, con los grandes futbolistas que tiene tú los veías jugar, sobre todo en la primera parte y decías, madre mía, con los jugadores que tiene ¿cómo puede jugar tan mal? O sea, es que Zaragoza estaba siendo claramente superior sin hacer nada del otro mundo pero es que Leganés no juntaba dos pases Es que totalmente, además estábamos nosotros viendo el partido y recordábamos el día que hicimos los pronósticos de la clasificación de la Liga Smart Bank como lo pusimos muy arriba porque es que tiene jugadores muy buenos O sea, muchos futbolistas que han estado muchos años en primera división y siendo importantes y aún así hay que admitirlo que estaban pareciendo bastante flojos Y sin embargo, aún así, te vas al descanso y dices Y aún así las dos ocasiones más claras habían tenido ellos Tal cual, eso es lo que quería comentar, la fragilidad que tiene este equipo que pese en un partido en el que estás siendo superior que tu rival no está juntando dos pases Te vas al descanso pensando Somos superiores pero ocasiones claras de gol 2-0 para ellos Pero me he tirado a la puerta Claro Y ellos sí Es verdad que hemos tenido la relación que es muy clara y no llega a ser ocasión porque nos chuta Pero es que es un mal del equipo esta temporada que pese a que domina pese a que otros partidos porque hay partidos que se es inferior pero ha habido otros partidos como este que eres superior En la primera parte sobre todo, la segunda luego la tratamos Pero no generas nada en ataque y sin embargo a ti te generan con nada Es que es verdad que yo creo que el Real Zaragoza en el primer tiempo ha estado mucho mejor en casi todas las facetas del juego Y aún así lo que comentamos Cero disparos a puerta No te puedes ir en un partido contra un rival de tu nivel porque al inicio del partido llevabais los 2-30 puntos O sea, es de tu nivel No te puedes ir en un partido que estás siendo mejor que el rival con cero tiros a puerta A ver, es que seamos honestos Como vas a meter gol si no tiras Es imposible Claro, sí, sí, es que es así Es imposible Y luego quiero tocar también el tema de Jim Ya sabéis que ya lo dije el año pasado Me parece que fue el año pasado al final de temporada antes de ponerse Jim Nosotros, salvo que sea muy muy claro por lo menos yo no me oiréis decir que hay que echar a un entrenador porque me parece que hay muchos más culpables aparte del entrenador Pero es verdad que es el intento de cambio fácil es el intento de cambiar cosas Ya sabemos que en el Zaragoza pasan muchas más cosas más allá de lo que es los jugadores y el entrenador pero es que algo hay que cambiar y como no se puede cambiar por desgracia al club entero por dentro pues hay que cambiar algo No, ni tampoco puedes cambiar ya la plantilla porque ha cerrado el mercado Claro Hace un mes a lo mejor sí podíamos haber hablado de que al equipo le faltaba gol y hacía falta un 9 Claro, o que hay que cambiar la dirección deportiva para atraer otros jugadores Claro Pero ahora no se puede hacer eso Entonces, pues hay que buscar otras soluciones porque el equipo se hunde porque es que se hunde porque hay que recordar que ya lo hemos dicho pero el Real Zaragoza no está en descenso este año porque hay cuatro equipos puntuando muy por debajo de lo normal A ver, es que seamos honestos es que no está ahí porque tenemos a la Morimieta y Alfa en la brada que están marcando el descenso Claro A día de hoy con cinco puntos menos que el Real Zaragoza que, con dos mis respetos pero qué mal lo han tenido que hacer para llevar 25 puntos a día de hoy Por cierto, juegan ambos el domingo Cuidado Que ahora acabamos la jornada y llevan 28 Exacto Pero lo han tenido que hacer muy, muy mal para estar ahí Sí Es que en una temporada un poco más normal hay que admitir que el Real Zaragoza estaría en descenso con los 30 puntos de hoy Sí, sí, sí Y si no, empataba puntos Claro O mucho más apurado Y hay que tener en cuenta que queda mucha temporada y las sensaciones no son para nada positivas Es que no, no, no sabemos No hay nada a lo que agarrarse que digas pero por lo menos hay esto, por lo menos hay esto No, es que acaba el partido 2-1 pero te vas con la sensación de decir es que el Leganés nos ha dominado como han querido en cuanto ha marcado el 1-0 nos ha dominado, ha dominado el partido como han querido Desde el gol, o sea, ha sido una locura como han podido dormir de esa manera el partido lo que le pedimos siempre al Real Zaragoza aquellas veces que se adelanta aquellas veces y siempre le pedimos que intente eso no hay ni que ser guarro ni que perder tiempo no, pero hay una manera de dormir el partido que otros equipos lo saben hacer y el Leganés en ese aspecto lo ha hecho de 10 desde que ha metido el gol no ha pasado absolutamente nada además, también Jim les ayuda porque hacer los cambios tan tarde que si quieres que pasen cosas pues ya es demasiado tarde pero es que aún así incluso con los cambios no ha pasado nada es que habíamos visto al Leganés cambiar dos veces de esquema y Jim aún todavía no había tocado nada e íbamos 1-0 perdiendo y se intuía el 2-0 porque hay que recordar que hasta el momento en el que Jim hace cambios que es el 70 iba 1-0 el partido pero habían tenido ya ellos un remate de cabeza muy claro otra de Sise que se ha ido fuera rozando el palo un par de acercamientos que no han acabado un disparo pero eran muy peligrosos y se veía venir y Nafti al descanso ha visto que su equipo no funcionaba y ha dicho quito dos futbolistas cambio el esquema meto a otro centrocampista para intentar dominar más el partido y lo ha conseguido ha marcado el gol y ha dicho perfecto me voy a cubrir un poco más voy a quitar al centrocampista que me sobra quito a Recio y meto a otro futbolista de banda para volver al esquema inicial y ya ha funcionado a las mismas maravillas así es pero vamos que es lo de siempre que no puedes meter el gol si no tiras a puerta es que eso es así así es vamos a hablar si te parece del once que ha sacado el Real Falagoza en el partido de hoy lo tenéis aquí en pantalla me gustaría decir una cosa para terminar con esto de los cambios que por ejemplo en mi opinión hoy Jim acierta con la propuesta que tiene de los cambios vale con la propuesta nosotros lo hubiéramos hecho muchísimo antes porque se veía desde que han metido el gol se veía con un mal color alucinante entonces para nosotros bueno para mí para nosotros creemos que es un acierto el hecho de decir oye pues voy a ser un poco más ofensivo por lo menos se tira a la piscina hoy meto un 4-4-2 me tiende a oyen y el doble pivote oye que hay que ser valiente pero aún así tampoco no ha funcionado y por supuesto tiene que llegar infinitamente antes porque tú ya cuando ves que empieza la segunda parte y que ya no eres el dominador sino que el dominador es él por el cambio de esquema claro a lo mejor ahí puedes mover ficha aunque sea el 48 el 50 no pasa absolutamente nada tienes tipo cambios yo creo que ahí Jim no ha sabido leer que Nafti ha metido un centro campista más por dentro y ahí el Leganés le ha ganado la superioridad numérica y no lo ha sabido leer y claro pues a partir de ahí ¿qué se puede hacer? pues podría haber metido a Bada por Borja podría haber metido a Bermejo por Borja un jugador que se metiese más por dentro y ayudase más al centro del campo de Real Zagoza porque además Francho precisamente que es el que más campo tiene que cubrir quizá ha sido su peor partido de los últimos meses ha estado muy flojo Francho y ha estado muy flojo por cierto respecto al once inicial era el que preveíamos pero a última hora se cae de la convocatoria Álvaro Jiménez a ultimísima hora y por tanto entra Iván Azón de titular yo creo que si no hubiera jugado Álvaro si no bastante probable que de hecho acostumbraros mucho a ver a estos once con muy poquitas variaciones lo que puede ser pues entra Nano y poco más y luego respecto a las valoraciones si quieres damos nuestra opinión un poco de las más destacadas para mí las valoraciones de SofaScore está claro que son estadísticas que no que no miente esto no miente mostramos el once para que veáis y ahora nosotros vamos a dar nuestra opinión sin tener en cuenta los números que pone pero a mí por ejemplo hoy de la defensa precisamente Jair que es el mejor valorado es el que menos me ha gustado personalmente porque le he visto fallón le he visto que le ha ganado la partida un par de veces y de hecho el mejor ha sido Chavarría para mí también de hecho lo iba a decir para mí con mucha diferencia está bastante bien hoy de hecho iba a decir que para mí los dos mejores han sido los dos laterales lo que pasa es que Fran Gámez pierde valoración en que el segundo gol se traga la espalda que es la que le coge Arnaiz en carrera pero por sacar algo positivo incluso lo iba haciendo por líneas línea defensiva Chavarría se la ha visto además muy bien físicamente porque llegaba tanto arriba como abajo los primeros 20-25 minutos de Chavarría son espectaculares mete dos balones de gol la primera parte es muy buena en general luego en el centro del campo Eugenia vuelve a dejar muchas cositas el mejor de centro del campo se ve que tiene mucha calidad mucha calidad tiene el balón pegado el balón parado y el balón parado es muy peligroso va donde tiene que ir que luego no hay rematadores pero va donde tiene que ir correcto y luego el tema de la delantera que Narváez ha estado mejor que otros días hay que decirlo sobre todo la primera parte la segunda parte se ha desinflado un poco también es verdad que como el equipo entonces le han llegado menos balones Borja sí que está más fallón en las últimas jornadas sí que le falta quizás esa chispa de velocidad o decir bien o verticalidad que tenía antes y luego Azón que con Azón tenemos un debate aquí interno no entre nosotros sino con nosotros mismos que es nos parece que hace muchas cosas bien pero luego es verdad que aunque Oya haya marcado gol nos parece que le falta un pelín de no sé si de tranquilidad o de experiencia o de qué de cara a portería sí a ver Azón es un delantero fallón y es complicado ser delantero ser fallón y que te vaya bien de momento de momento lo ideal sería que jugara con otro a ver iba a decir con más gol pero viendo que no hay otro con más gol quizás su posición ideal sería precisamente en ese 4-4-2 que hemos visto al final que ha metido a Nano Mesa allá arriba con él correcto quizás podría ahí compaginarse bien pues con Nano con Sabin Berino con Álvaro Jiménez de hecho para mí con Nano o Sabin el perfil que le viene bien a él porque es que además lo hemos visto que descargando el balón bajando el balón bajando un pelotazo y dejándola de cara es que no sé si habrá 3 como él en toda la categoría fíjate lo que te digo seamos honestos hay que exigir a los jugadores pero ha hecho dos controles a Zon de dos balones que volaban metros y metros y se le ha quedado imantado el balón en el pie además es que me sorprendo porque hay que admitir que Iván a Zon es un jugador técnicamente justo torpete sí y sin embargo ha hecho dos controles alucinantes o por lo menos lo que demuestra jugando es que es torpete a lo mejor luego la gente que lo conoce más en el plano personal o del día a día dice no no pues es que es súper habilidoso lo que pasa que luego se ponen nerviosos los partidos también lo hemos visto con varios jugadores pero tiene gestos de aguantar el balón de descargar que al Real Zaragoza le ayudan una barbaridad quizá es lo que comenta Carmen no es el delantero para jugar en un 4-3-3 solo en punta pues quizá hay que pensar en colocar un 4-4-2 o un 4-2-4 porque si no generamos esta frase la he dicho muchas veces sé que me hago pesado con ello pero bueno si no generamos por calidad vamos a intentar generar por cantidad de jugadores una de las cosas que Jim quiere empatar a 0 entonces tú no puedes generar por cantidad de jugadores si quieres empatar a 0 son dos cosas bastante incompatibles porque si pones a los ofensivos no defienden entonces no puedes quedar 0-0 pero vamos a tener que hacer algo si queremos marcar goles porque si no así nos va a pasar por cierto de los cambios la verdad que ninguno ha aportado nada salvo por supuesto Miguel Puche que al final ha sido el que da la asistencia del gol a Iván Azón en un buen centro y yo ya quiero destacar también otra cosa de Puche ya no es solo la asistencia sino que se la ha visto como un terremoto agitador ha habido un par de veces que incluso ha ido a sprina por el balón y oye por lo menos esa actitud yo quiero agradecérsela porque quizá no estamos acostumbrados a eso quizá estamos más acostumbrados a jugadores de peinado bonito como estamos acostumbrados últimamente sí, sí, tal cual y no a un jugador que realmente sale el balón de banda y se pega un sprint solo para sacar el balón así es lo único Miguel subete un poco las medias sí, por favor que las llevas demasiado abajo me pongo muy nerviosa por favor y nada aquí terminamos viendo la clasificación que la veis ahí en pantalla pues eso lo que os hemos comentado al principio una clasificación bastante deprimente la verdad te deja la sensación de que vamos a pasarlo mal hasta final de temporada y de que porque hay cuatro equipos que han sumado muy por debajo de la media de la categoría si no cuidado totalmente así que nada chicos esperemos que os haya gustado este vídeo comentarnos que os ha parecido el partido del Real Zaragoza y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao